El Museo de la Historia de la Medicina El museo fue creado en el 2013, en noviembre, con motivo de que en esa fecha se estaban cumpliendo 20 años de la fundación del programa de medicina José Francisco Torrealba, que así se llama, de la Universidad Romulo Gallego. Específicamente, este programa empezó a funcionar el 8 de noviembre de 1993 y en el 2013 se estaban cumpliendo 20 años y entonces decidimos, en honor a esta fecha, fundar el Museo de Historia de la Medicina. El museo fue creado conjuntamente, fue una iniciativa mía como profesor de Historia de la Medicina y se organizó con los estudiantes del primer año de medicina porque son los que cursan la materia de Historia de la Medicina, es decir, masivamente ellos participaron. Generalmente los dirigen, los regentan los muchachos que entran en el primer curso y como ya salieron, en estos momentos por supuesto no hay estudiantes, estamos esperando en marzo cuando se inicie y nuevamente se les entrega las llaves a ellos, ellos se organizan, organizan las horas cuando pueden los visitantes cuando pueden los visitantes llegar hasta aquí y ver el museo, observarlo y todo lo demás. Ellos reciben una especie de curso introductorio, se les explique para que ellos también se lo expliquen a las personas que nos vengan a visitar. El Museo de la Historia se encuentra en la Facultad de Medicina al lado del anfiteatro. Su objetivo principal es dar a conocer la verdadera esencia de la historia de la medicina, desde sus principios, su evolución mundial, nacional y regional. El profesor titular y médico familiar Víctor Rojas, además de dar su apoyo, mencionó que el resto de los docentes están de acuerdo con la iniciativa de este museo. Ese museo se fundó y pienso que es un apoyo a los estudiantes de medicina porque el médico pienso que tiene que ser una persona culta, una persona preparada y obviamente tiene que conocer la historia, la cultura y la idiosincrasia no solamente del país de Venezuela, sino del estado huarico. Esa idea me parece excelente y siempre la hemos apoyado y la apoyaremos siempre. Este museo ayuda a los estudiantes de medicina de la Universidad Experimental Romulo Gallegos a involucrarse un poco más por lo que es la medicina, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Al regreso seguimos con más de Buscando la Historia. En esta oportunidad estaremos conversando con el médico forense Federico Riz, quien fue estudiante del director de este museo, Edgardo Malaspina. Esto es Buscando la Historia. Yo soy egresado también de esta casa de estudio de la UNED y el profesor Malaspina también fue docente mío y bueno, ya en aquella oportunidad ya él venía con esa idea y evidentemente por lo manifestado ya esa idea se materializó. Obviamente es una idea bastante original y muy interesante esto de la inauguración o la puesta en marcha del Museo de la Historia de la Medicina. Este fabuloso museo posee mucha información que ha sido recolectada a través del tiempo y con el esfuerzo de cada uno de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Romulo Gallegos. A continuación veamos lo que opinan algunos estudiantes. Apoyando lo que es esta hermosa y gran iniciativa del Museo de Historia de la Medicina, una materia básica en nuestra carrera porque el médico debe saber su origen, de dónde viene, de dónde proviene, un estetoscopio, una bata, eso y muchísimas más cosas las podemos aprender en este maravilloso museo porque es una materia básica, nos las dan desde el primer año y es algo esencial para todo estudiante de medicina. Al igual que Michelle Muñoz, Saray Caldera, otra estudiante del área de medicina de LONER, nos comentó que la idea de aperturar el museo fue de gran ayuda. Bueno, sería muy bueno que otros profesores también se integraran, ayudaran a esta obra del profesor Edgardo Melespina, ya que esto nos ayuda a conocer el pasado para ser mejores médicos en el futuro, que eso es lo que se quiere, que eso es lo que necesita el país. Al aperturar este museo, los estudiantes tienen beneficios, ya que este mismo posee información única y eficaz. Con cada uno de sus cuadros, el museo toma vida y transporta al pasado. La historia de la medicina es una de las materias que estudian los muchachos al iniciar su carrera, ¿verdad? Y la historia de la medicina, podemos decirlo grosso modo, es el cuento de cómo se forjó la carrera de medicina, quiénes fueron los hombres y las mujeres que hicieron posible la creación de esta profesión, cuáles fueron los grandes descubrimientos, los inventos, y tiene que ver con la historia de la medicina universal en América, nacional y regional. Y entonces el museo pretende ser un contacto muy directo con los muchachos que se inician en la carrera para que ellos sientan, palpen, vean cómo se ha desarrollado su profesión. Específicamente, repito, regionalmente, nacionalmente, pero también mundialmente, universalmente. Aquí tenemos a Campis y Ballester, que fue el fundador, el primero que leyó clases, que dio clases de medicina en Venezuela, fundador de la cátedra, porque no se llamaba ni escuela, era una cátedra de medicina, en 1763. Estamos hablando de Campis y Ballester, un médico español, lo fundó en lo que se llamaba la Universidad Real y Pontificia de Venezuela, más tarde llamada Universidad Central de Venezuela, ¿verdad? En 1827, José María Vargas, un médico, José María Vargas, él amplía, hace reformas dentro de los estudios médicos, y al mismo tiempo llega a ser rector por una reforma que hizo Simón Bolívar, y él se considera el impulsor de la medicina en Venezuela, y su día de nacimiento, que es el 10 de marzo, se considera el día de los médicos en Venezuela. En 1889 tenemos a José Gregorio Hernández, porque la mayoría de las personas considera a José Gregorio Hernández como un santo, como un venerable, ¿verdad? Pero para nosotros es un gran científico, uno de los fundadores de la Academia Nacional de Medicina, cuando en esos años, a finales del siglo XIX, en la Universidad Central de Venezuela, se hizo un estudio acerca de cómo estaba la carrera de medicina en Venezuela, entonces se llegó a la conclusión que necesitábamos impulsarla. ¿Y cómo se iba a impulsar? Bueno, vamos a seleccionar al mejor estudiante que tenemos, y el mejor estudiante resultó José Gregorio Hernández, se envió a Francia para estudiar, y tenía como funciones, no solamente aprender, sino también comprar instrumentos y traerlos a Venezuela, ¿verdad? Y fundar cátedras. Cuando él regresa, él funda las cátedras entonces de medicina experimental, de bacteriología, de fisiopatología, y además de eso, es el primero en hacer exámenes que hoy en día denominamos comúnmente una hematología completa. Eso lo hace y lo introduce José Gregorio Hernández, de manera que son, se considera que los tres grandes pilares de la historia de la medicina en Venezuela son Campi y Ballester, José María Vargas y José Gregorio Hernández. Fíjense, este cuadro es muy famoso, se encuentra en la Academia Nacional de Medicina, ¿verdad? Esta fue una copia que me regalaron a mí en un congreso de historia de la medicina, ¿verdad? Enseñanza de la medicina en Venezuela, y entonces en el centro está Hipócrates, detrás ustedes pueden ver a Vargas, después está Campi y Ballester que se los mostré, José Gregorio Hernández, Risques, ¿verdad? Rangel, Rangel, es estudiante de medicina que no pasó a segundo año, pero que está considerado el padre de la parasitología en Venezuela. Hay un instituto de higiene, ahí donde se chequean los medicamentos, que se llama Instituto de Higiene Rafael Rangel, ¿verdad? Este que está aquí, él se suicidó, ¿verdad? Y Santos Dominici, y tenemos todos los que están aquí, los médicos destacados más que todo en la enseñanza de la medicina, ¿verdad? Aquí tenemos a alguien, uno de los muchachos pintó a un médico francés que se llama La N, que fue el primero que inventó el estetoscopio, es decir, cómo escuchar a un paciente, ¿verdad? sus ruidos, ¿verdad? Sus ruidos. Bueno, y en el centro ponemos a Hipócrates, que es el padre de la medicina. ¿Por qué el padre de la medicina? Fue el primero que hizo una historia clínica, una historia clínica, ¿verdad? Fue el primero que dijo que las enfermedades no venían como consecuencia de un pecado, sino que eran productos de cambio dentro de la naturaleza, ¿verdad? Entonces tenía, y fue el primero que habló de la ética, la ética, la ética con los pacientes, la ética entre los médicos. Entonces, Hipócrates lo consideramos padre de la medicina por razones éticas, metodológicas y doctrinarias. Hizo una explicación real, materialista, de dónde surgen las enfermedades, ¿verdad? Eso se contraponía a las concesiones religiosas de la época, cuando a un paciente se le preguntaba, por ejemplo, ¿tú te peleaste con tu madre? ¿Te peleaste con tu padre? Para ver si era que un dios te había castigado por tu mal comportamiento. Por aquí tenemos a Avicena. Avicena está considerado el médico árabe más importante, ¿verdad? Escribió un libro que se llama El canon de la medicina y nació más o menos en el 980 después de Cristo, ¿verdad? Figúrense ustedes que Avicena utilizaba para ciertas enfermedades partes del riñón, porque en los riñones se encuentran lo que llaman las suprarrenales, ¿verdad? Eso viene siendo hoy en día como que si nosotros utilizábamos una hormona, que si de cobel, de exametasona, ¿verdad? En tiempos cuando no se conocía nada de esto, Avicena te empleaba instintivamente este tipo de medicamentos, ¿verdad? El primer libro que se escribió de anatomía fue el que hizo el doctor José María Vargas, padre de la medicina en Venezuela, ¿verdad? José María Vargas. Y aquí está una copia, conseguimos nosotros sobre ese libro, está también una biografía que se escribió sobre el doctor Tulio Pineda, fundador de la hematología, que se lo dije, que lo escribió su hermana, doña Elisa Pineda de Belisario, ¿verdad? Hay un librito mío aquí, Literatura y Medicina, donde se habla de los escritores que son médicos, de los médicos que son escritores, ¿verdad? Hay un libro, un folleto, dedicado a Francisco Lazo Martí, el más grande poeta guariqueño, ¿verdad? y también era médico. Francisco Lazo Martí lo escribió Argenis Rodríguez. Y hay una colección de las obras humanísticas de José Francisco Torrealba, ¿verdad? Que se publicó aquí. También está una biografía, la única biografía que se ha publicado de Fabio Torrealba, aquí en el Huarico, esa la publiqué yo, ¿verdad? Y hay una biografía que escribió Argenis Ranuare, el periodista Argenis Ranuare, cronista, sobre su padre, muy bueno, que se llama Perfil de un Llanero Ejemplar. Yo me dediqué a la arqueología esa de aficionado, ¿verdad? Claro, por supuesto, nos aconsejábamos con arqueólogos, ¿verdad? Y en las riberas, las costas de Cabruta, cuando el río baja, aparecen todas estas cosas que están aquí, ¿verdad? Que son piezas arqueológicas indígenas guariqueñas con más de 2.000 años. Aquí están. Esas piezas nosotros las enviamos a la Universidad Central de Venezuela y ya nos dieron la respuesta, nos explicaron su significado, aquí está explicado todo, ¿verdad? Andábamos nosotros averiguando acerca de la medicina indígena, pero nos encontramos con esto, ¿verdad? Aquí, en Búsqueda de la Historia, seguiremos haciendo recorrido por las instalaciones del Museo de la Historia de la Medicina junto al profesor Edgardo Malaspina. El doctor Eugenio Ranuare, cronista de San Juan de los Morros, ¿verdad? Él nos ha obsequiado dos valiosos documentos, ¿verdad? Que son los diplomas de su padre como anestesiólogo, está este y este que está arriba, ¿verdad? Y que su padre es el epónimo del hospital clínico, el hospital estudiantil de San Juan de los Morros, el hospital Israel Ranuare, Balsa. Aquí tenemos al doctor Tulio Pineda, es el fundador de la hematología en el estado huarico, ¿verdad? Aquí tenemos un récipe original de José Francisco Torrealba. Podemos verlo como este tipo de récipes era todo una página bien especificada porque el doctor José Francisco Torrealba decía que los récipes tenían que estar bien explicados y es algo que yo le digo a los estudiantes, ¿verdad? cómo colocar un medicamento, cómo emplearlo, cómo usarlo, ¿verdad? Y esto es original, completamente original. Eso los estudiantes lo donaron, lo encontraron y lo trajeron y lo consignaron para el museo, ¿verdad? Aquí tenemos al doctor Pieretti, famoso médico de aquí de San Juan de los Morros, ¿verdad? Doctor Pieretti. Era pintor también, muy destacado, ¿verdad? y el doctor Ranuárez nos ha obsequiado no solamente un retrato de él, ¿verdad? Sino también el maletín con que él trabajaba. Este es el maletín original. Y alguien nos ha hecho una pintura refrescándonos cuando fue inaugurado este hospital. Lo que hoy en día viene siendo la Casa Universitaria y funciona fundaclío allí, ¿verdad? Este fue el primer hospital que después cuando se cambió de sitio pasó a llamarse Israel Ranuárez Balsa, ¿verdad? Imhotep muy bien lo representaron ellos, ¿verdad? Aquí está Imhotep, el primero de los médicos antiguos más famosos, dice aquí, ¿verdad? Fue vizir del farabón. Se considera que la tumba de él se está buscando todavía y muchos dicen cuando aparezca su tumba vamos a conocer muchas cosas que existían hace 3.000 años, ¿verdad? No conocemos. Así como se descubrió la tumba de Tutankamón y eso fue todo un boom, ¿verdad? Para la humanidad para todos nosotros entonces todavía están buscando su tumba se supone que tiene escritos, libros y todo lo demás. El director del museo y profesor Edgardo Malaspina les envió un mensaje concientizador a los estudiantes de LONER. El mensaje que yo le doy a mis estudiantes que estudien bastante que lean bastante que un universitario es una persona que está bien informada que lean los periódicos yo les digo todos los días y se informen de lo que está pasando en el país se hagan su concepto tengan sus ideas su propia opinión de todo lo que está pasando que no se concreten nada más a las clases ¿verdad? Que hagan trabajos paralelos trabajos paralelos yo digo complementarios por aquello de que dijo un gran español el médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe eso siempre se los digo yo a ellos de manera que ellos estén culturizándose El profesor Edgardo Malaspina no fue el único en darles un mensaje positivo a los estudiantes el doctor Federico Rizo también lo hizo Para todo hay un momento para todo para todo va a haber tiempo inclusive para divertirse buscando el tiempo sabiendo distribuir a uno sabiendo no distribuirse el tiempo siempre va a haber lugar para ello pero mientras uno esté estudiando medicina si uno quiere ser un buen profesional tiene que dedicarse en cuerpo y alma a esta carrera que si no bueno la realidad te va a dar de frente contra la cara cuando te gradúes y te estés solo frente a un paciente y tengas que tú mismo resolver una emergencia y no tengas ayuda de nadie ahí es cuando tú te vas a acordar de mira por qué no estudié cuando tenía que estudiar ¿por qué no fui a las guardias cuando tenía que ir? ahí es que te golpea la realidad y te das cuenta Tienen que ser responsables de su propio aprendizaje tienen que aprender a ser independientes del profesor tienen que sentirse comprometidos con su carrera y con su país pienso que eso es lo más importante de cualquier estudiante de medicina que piense más en lo que aprende y en cómo se forma y en las cosas que sabe más que en la nota porque yo siempre le digo a los estudiantes que la nota es una cosa que después solamente usted la sabe pero cuando uno empieza a trabajar nadie le pone nota sino la evaluación es distinta incluso es cualitativa son frases apreciaciones y se valora el trabajo de una manera como en realidad se evalúa en la realidad y no con un número entonces yo pienso que ese es el mensaje y el otro mensaje importante en particular del médico es que se tiene que formar durante toda la vida este museo se creó con el fin de recopilar información que fuera útil para cada uno de los estudiantes del área de medicina con el pasar de los años dicho museo comenzó a tomar vida y hoy en día es un lugar lleno de recuerdos históricos y de mucha vida casi todos los dioses egipcios tenían que ver con la medicina de tal manera que cada parte del organismo tenía un dios esto lo podemos conseguir en el manual de la historia de la medicina escrito por el fundador de este museo Edgardo Malaspina esto ha sido todo muchas gracias por su atención será hasta una próxima esto fue Buscando la Historia de la Ciudad 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 Gracias por ver el video.